Página 105. Los dolores del mundo, por E. Skopenhauer, 1850. 9.0 como resignación, el mejor de los mundos posibles. Skopenhauer dice. Me dirán una vez más que mi filosofía no tiene consuelo, que es incomoda y eso sencillamente porque digo la verdad, mientras que las gentes, por sentir seguridad prefieren oír decir, Dios nuestro Señor ha hecho bien todo lo que ha hecho. Id a la iglesia, y dejad en paz a los filósofos. A lo menos, no exijáis que ajusten sus doctrinas a vuestro catecismo. Eso lo hacen los tunantes, los filosofastros. A estos podéis pedirles de encargo doctrinas a vuestro antojo. Turbar el optimismo obligado de los profesores de filosofía es tan fácil como agradable. Brahma, produce al mundo por una especie de pecado o de extravío, y se queda él mismo en el mundo para expiar ese pecado hasta que esté redimido. Muy bien. En el budismo, el mundo nace a consecuencia de un trastorno inexplicable, produciéndose después de un largo reposo en la claridad del cielo, en la serena beatitud llamada Nirvana, que se reconquistará con la penitencia. Es como una especie de fatalidad, que es preciso considerar en el fondo como en un sentido moral, aun cuando esta explicación tiene una analogía y una imagen exactamente correspondiente en la naturaleza por la formación inexplicable del mundo primitivo, basta nebulosa de donde saldrá un sol. Pero los mismos errores morales hacen el mundo físico gradualmente más malo, y cada vez peor, hasta que toma su triste forma actual. Perfectamente. Tevi dice. Serie. Sentir bonito. El tema. La verdad. 2020-09-16. El pesimismo como expresión de vida. El filósofo es considerado un exponente del pesimismo. Y el mismo filósofo declara que dice la verdad, pero de este concepto, se han dicho tantas cosas. Vivimos en relaciones comunes con el mundo, con todo lo externo. Ir por la vida gritando que uno está diciendo la verdad, es algo que tiene que hacerse bajo la conveniencia. Porque decir nuestra verdad o exclamar que algo es tan obvio, no lo es para todos, que cada uno percibe e interpreta al mundo según su deseo o necesidad. Es muy simple juzgar o criticar algo, como bueno o malo, o en el mejor de los casos, nada se dice de ello. Cuando se tiene algo de ventaja, es fácil asumir el papel de censor, de juez y parte. ¿Acaso la verdad, decir la verdad y defenderla es negociable? Alguien que se atreve a defender una verdad, tiene que tener el recurso para salir bien librado, sin que las quejas o reclamos ajenos le hagan mella. Dice Sangloogle. Cristo solo terminó de dar instrucciones a la multitud acerca del juicio y la corrección, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que me dice os medirá. Mateo 7, 1-2, y también dijo, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. Echar margaritas a los cerdos, o, arrojar perlas a los cerdos, significa ofrecer tu generosidad o tu delicadeza a alguien que no sabe apreciarlos. Es cuando intentas ofrecer conocimientos muy avanzados a gente que no está preparada para recibirlos o ni siquiera está interesada en ellos. En pocas líneas, el filósofo hace entrever su percepción acerca de una filosofía de vida directa, cruda, sin tapujos, sin importar que por eso le juzguen ya como pesimista, fatalista, un proclamador de la hipocresía humana. La verdad, según como yo la veo, es circunstancial y debe manejarse su expresión con suma prudencia, porque es muy desagradable que otros nos corrijan o pretendan meternos en su escala de apreciaciones. Decir la verdad, abiertamente, es dejar ver las intenciones. Skopenhauer escribe. Para los griegos, el mundo y los dioses eran obra de una necesidad insondable. Esta explicación es soportable en el sentido de que no satisface provisionalmente. Hormuz vive en guerra con Arimán, también esto puede admitirse. Pero un dios como ese Jehová, que por su capricho y con ánimo alegre produce este mundo de miseria y de lamentaciones, y que aún se felicita y aplaude por ello, esto es demasiado. Consideremos, pues, desde este punto de vista a la religión de los judíos como la más inferior entre las doctrinas religiosas de los pueblos civilizados, lo cual concuerda perfectamente con el hecho de que también es la única que, en absoluto, no tiene ninguna huella de inmortalidad. Aun cuando la demostración del filósofo Leibniz fuese verdadera, aun cuando se admitiese que entre los mundos posibles este es siempre el mejor, aquella demostración no daría aún ninguna teodisea. Porque el Creador no sólo ha creado el mundo, sino también la posibilidad misma, por consiguiente, hubiera debido hacer posible un mundo mejor. La miseria que llena este mundo protesta a gritos contra la hipótesis de una obra perfecta debida a un ser infinitamente sabio, bueno y poderoso. Por otra parte, la imperfección evidente y hasta la caricatura burlesca del más acabado de los fenómenos de la creación, el hombre, es de una evidencia demasiado visible. Hay en esto una antinomia, la relación de oposición entre los significados de dos palabras, que no se puede resolver. Por el contrario, dolores y miseria son otras tantas pruebas en pro, cuando consideramos el mundo como obra de nuestra propia falta, y, por consiguiente, como una cosa que no podría ser mejor. Al paso que en la primera hipótesis la miseria del mundo se trueca en una acusación amarga contra el Creador y da margen a sarcasmos, en el segundo caso aparece como una acusación contra nuestro ser y nuestra voluntad misma, muy propia para humillarnos. Nos conduce al pensamiento profundo de que hemos venido al mundo viciados ya como hijos de padres desgastados por el libertinaje, y que, si nuestra existencia es tan mísera y tiene la muerte por desenlace, es porque continuamente tenemos que expiar esta falta. Tevi escribe. Serie. Inteligencia extrema. El tema. Expectativas personales. 2020-09-16. Lo que se busca es ganar. La idea común, es que vivimos en un mundo tan atroz por causa del pecado, el que había antes de que naciéramos, el que hay ahora y el que se espera que siga habiendo. Sea, que buscamos una justificación para consolarnos. Si vivimos en continuo dolor, ansiedad, estrés, y en la desgracia, es porque eso nos ha sido heredado a través de los padres, de la familia, de la sociedad corrupta. Los que tienen hambre, sed, codicia, no se conforman con esta idea de que hemos venido solo a padecer, a vivir en resignación esperando que el buen Dios nos premie por nuestra mansedumbre. Este es el mejor momento de todos, porque seguimos vivos, parece que esto expresa el filósofo Leibniz, con gran optimismo o resignación. Y al ver el tremendo desorden que hay, ¿acaso no pudo ser mejor? ¿Y por qué no lo es? Bien, ya estamos aquí, porque ese afán de seguir procurando el alargamiento de la tragedia, de la miseria, del dolor y sufrimiento social. Dos personas, pueden dialogar, ponerse de acuerdo para conseguir lo mejor para ellas. Mas, el egoísmo prevalece, y estos si dicen que no es una verdad, es que se vive con el entendimiento perturbado. Lo que uno espera obtener, por lo general no toma en cuenta el interés ajeno, porque las expectativas personales contemplan el llegar a la meta y gozar más que otros, o a costillas de otros. Muchas de las metas, se tienen que seguir atropellando o sacando el dinero o la vida del bolsillo de otros. Y, además, las ventajas que uno tiene, no las va a regalar a otros. Por tanto, bajo esta perspectiva, solo interesan las expectativas personales, sin provocar tantos desmanes. A los cerdos de los ranchos, se les entrega para comer los desperdicios, las sobras, con miras a obtener después una ganancia, a costillas de la vida miserable del cerdo. Importa la vida del cerdo, solo como un fin personal del que lo alimenta, ganar. Ayúdate, que yo te ayudaré. Es una declaración que hace alusión a que el Dios no complace las peticiones caprichosas de nadie. Y en esas peticiones, muchos han optado para no ir por más, por no buscar los métodos aplicados que sirvan para modificar el estilo de vida. Ponle fe a tus expectativas. Eso dicen. Yo digo, ponle fe y ponle dinero. Hay un continuo desorden en el mundo, y eso es inevitable. Cada nueva generación, viene a enfrentar a un mundo que irá conociendo, y nada ha saboreado del ayer. Nuestras expectativas están paradas en experiencias, vivencias del pasado. Y en cierto es, que siempre las cosas van a estar duras. Eso les decimos a las nuevas generaciones, viendo en nuestra película, en un afán por prepararlos y condicionarlos. Los cambios, vienen a condicionar las expectativas personales y muchos, al observar los cambios, van a chillar, van a llorar, se van a quejar, porque no admiten la grandeza de los cambios y las oportunidades escondidas que hay en ellos. Podemos decir entonces, como el filósofo Leibniz, para aparecer como optimistas, que el momento actual, es el mejor de los mundos posibles, pero para el filósofo Skopenhauer, esto es mera palabrería falaz, porque el sufrimiento del mundo, jamás ha aminorado, y no espera que aminore, solo que las nuevas generaciones, al no tener vivencia del pasado, no tienen referencia, excepto sus experiencias, a las cuales se van ajustando y, diciendo que este es el mejor de los mundos posibles, porque siguen vivos. Thanatos Baphomet. Página 108.